Tengo 25 años, soy estudiante ya de la carrera de lutería, terminando de cursar ya. Me dedico básicamente a la restauración de instrumentos de cuerda y a la fabricación de los mismos. Estamos en el barrio El Bosque, vinimos con José Alperovich a visitar a Pato. Salió una iniciativa mediante mis profesores, yo puedo brindarle una mano a mis compañeros. Pato brinda su lugar y ayuda a los estudiantes de los primeros años para que ellos puedan concretar sus instrumentos de los trabajos prácticos. El taller es una galería de una casa antigua. El techo del taller está en mal estado y nosotros nos comprometimos con el senador Alperovich a repararlo, a dejarlos en óptimas condiciones para que él pueda seguir con su trabajo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y haberse acercado. Y que bueno, que cuando quiera las puertas de la casa están abiertas.